El peluca sabe Chicos Bienvenidos compañeros A un nuevo video Ahora si estamos de regreso en el canal Después de haberme ido como un año Y regresa No mentiras compañeros No se crean apenas no subo video Desde ayer pero Estaba subiendo dos videos De por día ya no ya solo subo uno Porque igualmente no hay mucho contenido Si o no compañero de Tutanic Exactamente no hay eventos Si ahorita entran al juego Prácticamente no hay nada para hacer Exacto por eso no he subido tantos videos Porque la verdad no hay mucho contenido De donde sacar pero Tenemos un nuevo canal que es de Free Y hemos estado por ahí dándole a tope Por si se quieren pasar va a estar ahí abajo en la descripción Y pues ese canal ya casi Tiene cuarenta mil suscriptores Así que estamos creciendo muy rápido Si o no brother Exactamente compañeros En ese canal estamos a tope Y bueno chicos Aquí el día de hoy les quería traer unos consejitos Pero compañero Cuántos likes para que vuelvas a aparecer en un videito Por aquí en el canal Unos 899 likes Daría super WTF Bueno compañeros ya saben 899 likes Vamos a ver si lo cumplimos En el canal de Free Eso lo conseguimos como en 15 minutos Vamos a ver aquí en FIFA Cuanto tiempo nos toca Y bueno igualmente chicos No se preocupen Que vamos a seguir en FIFA Igual yo creo que no tan activos como siempre Pero igual vamos a estar ahí Y bueno El primer consejo que les quería traer El día de hoy compañeros Es pues ya saben que se va a venir El evento de carnavola Y estos son los pasos que debes seguir Antes de que salga el evento de carnavola Porque ya se va a venir muy pronto Y es que yo creo que ya mañana compañero El mercado subirá un poquito los precios Ojo no creo que los jugadores de carnavola Suban tan rápido Pero si los jugadores comunes y corrientes Brother ¿Tú qué dices compañero? Ajá Logi Porque siempre pasa lo mismo Los jugadores que acabaron de salir del carnaval Digo del año chino ese Hasta ahora Todavía estarán demasiado baratos Pero después irán subiendo Como todos los eventos prácticamente Que están bajísimos Y después con que salgan otros eventos Vuelven a subir un poco Exacto brother Eso yo creo que también va a pasar Por ejemplo Como están observando el Silva Creo que ya subió brother A ver David Silva en cuántos millones está Ok Hola Ya subió el David Silva 5 millones 300 Y pues chicos No sé si se acuerdan Que en uno de estos últimos videos Subí que compra Silva Como en 3 millones 900 O sea prácticamente en 4 Y ya subió en menos de una semana Un millón Así que el mercado va subiendo A tope compañeros Y pues los primeros consejos Es vender los jugadores Ahora antes de que salga el evento Porque cuando esté el evento Pues ustedes saben que Va a bajar O sea va a bajar El Pues va a bajar Esto del mercado Y pues hay que aprovechar Para ganar unas buenas moneducas Lo siguiente que debemos hacer Es ahorrar monedas O sea Ahorrar no es el tiempo De comprar Ahora mismo Lo mejor sería Ahorrarlas Y esperar a que el mercado Vuelva a bajar nuevamente Pues para las personas Mías que vayan llegando al juego Si tú ya llevas Vario tiempo en el juego Pues no necesitas ahorrar Porque ya sabes Cuando va a bajar el mercado Eso es lógico compañeros Lo otro que quería decirles Es también guardar XP Y ese tipo de cosas Porque Ah bueno Y guardar joyas Guárdense las joyas Por si En el evento de carnavola No es tan pay to win ¿Tú qué crees brother? ¿Va a ser pay to win o no? Pues yo diría que no Porque Las de EA Sports Saben que la comunidad Ya está furiosa Con ellos brother Si si Por ejemplo Este último Para ti fue pay to win o no? Pues para mi Si Para mi también O sea El del año nuevo Lunar estuvo Muy muy pay to win A comparación de los Toti Que se podía conseguir Un 96 gratis Brother Si o no? Ajá Exactamente El de este men Este evento Estuvo Se podían conseguir Buenos O sea Muchos jugadores Pero que al final Esos jugadores Valían menos de 200 mil Entonces estaba La shit Entonces no era Como tan rentable El evento Y aparte Si queríamos ir Por Martial Que era El chetado de Martial Que era de 95 Que es pues Yo creo que Los que necesitaríamos La mayoría Día de la premiere No podíamos llegar A menos que metiéramos Dinero Entonces No es como En función de que Si no juegas No ganas Porque es aquí En cuestión de dinero Entonces Ese es un punto negativo Ahí Esperemos que este Carnavola No sea tan pay to win El año pasado Te acuerdas Si fue pay to win O no brother? El año pasado Uff Ni siquiera me acuerdo Bro Si fue pay to win Brother Fue pay to win Solo podíamos llegar Por el Por el Jorge Que era el lateral Y no Y para llegar a Divala Te acuerdas De Divala Moradito Había que meter dinero Y sacar a Puyol Prime También había que meter dinero Ah si El del Puyol Ese no me acuerdo Ajá Entonces Eso era Ese evento Fue muy pay to win El año pasado El de carnavola Y el de Año nuevo lunar El año pasado No fue tan pay to win Porque podíamos sacar A Selke Totalmente gratis Y como 15 millones De monedas Entonces Año nuevo lunar El año pasado Estuvo mucho mejor Que este año Los Totti Este año Estuvieron mucho mejor Que el año pasado Que solo podíamos sacar A Dani Alves Que era Pues no me parecía Tan bueno Como este año Eh Perdón Eh Otra cosa que Pues este año Puede entonces Que esté bien Sería leerte carnavola Como el año pasado Fue muy pay to win Puede que este año No sea tan pay to win Brother Aparte como están haciendo La campaña Que dice Tuto Puede que FIFA Cambie un poquillo eso Y nos dejes La posibilidad De sacar buenos jugadores Sin necesidad De meter dinero Solo jugando Eso estaría muy bueno La verdad Eh Por ejemplo En este evento De año nuevo lunar Conseguí muchos jugadores Ahí están viendo Mandanda A Dani Alves Más importante chicos Es que estar muy pendientes ¿Es porque puede salir una pre-venta Como el del año nuevo lunar? ¿Tú qué dices brother? ¿Será que va a traer pre-venta Este nuevo evento? Es que si traen pre-venta Yo no sé Confirmadísimos O sea Esto sale Sí o sí Ajá Que salen todos los años Ajá Salen todos los años Y pues es un evento Que va a salir Sí o sí compañeros Entonces Hay que esperar A ver qué trae Esperemos Si traiga maravillosos jugadores Ahí de Noventa y cinco Noventa y ocho Ya porque pues Han salido jugadores De los Totti De noventa y seis Así que ahora Para pues Para que nosotros Digamos Wow Está bueno el evento Tendrían que traer jugadores De noventa y siete Noventa y ocho De media Y pues yo creo que Van a tener jugadores A lo último Ya de ciento veinte De media O algo así Ajá Porque pues Para meter desde A tan al principio Una media tan alta Es porque al final Van a meter media Súper alta Sí o no brother Ajá Puede que se venga Una media A ciento Yo no sé Exacto brothers Exacto brothers Entonces ya saben Espero les haya gustado Este video Que los haya informado Un poquito más Acerca todo esto Del pay to win Y acerca también De Pues del próximo evento Que es el carnavola Y esperemos Si no sea tan pay to win Si quieren un videito Hablando de lo pay to win Y todo ese tipo de cosas Que veo que les gusta bastante Dejar un buen like Aquí Suscribirse Activar la campanita Y yo creo que ya Me voy a despedir Eso sería todo Por ahora Pues ya saben Que tenemos estos eventos Por aquí De la champions Y el de ojear Que está el de la liga Por si les llega a salir Un maestro Escríbanme en el correo Y díganme Si quieren que le saque El maestro Que estaría súper bueno Brother Sacar un maestro Esto es de la liga Es tuan Y el otro No me acuerdo cuál es Creo que era Hermoso Mario hermoso Por ahí también salió Vamos a ver Si de pronto me sale El maestro Un ojito Me salió Carlitos Va cabrón Madre mía De 84 A tope Bueno compañeros Ya saben Suscribirse Están muy atentos Por ahí Está esto de la liga Y pues ya saben Que está lo de la champions Con el bicho de 97 Pero pues Como que a la gente Ya no le impactó Tanto lo de la champions Pero Ya como que Les valió Y eso que sacaron Al bicho de 97 O sea yo me quedé Sorprendido Si 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 Mira está Sala de 96 Y el bicho de 97 Brother O sea Algo brutal Pero pues a la gente No le importó tanto Como están observando Pues para los que no sabían Está Cristiano de 97 Y Se puede conseguir Como Messi El de 96 El El año pasado Y bueno El año pasado No en el En el periodo pasado En el En la fase de grupos Y bueno chicos Entonces ya saben Los quiero un montón Esto es lo que tenemos Por ahora La champions Y ojear Es lo que hay para hacer Por eso no he subido Tantos videos Pero pues si quieren Muchos videos Reventar este botón De likes Los quiero un montón Próximamente nos veremos En un nuevo video Espero les hayan servido Estos consejos Despídete brother Adiós compañeros Dejar su buen like Es a ver Y activar esa Campanuti Ya saben Activen la campanita Y todo eso Abajo en la descripción Les dejo el canal Del Tutanic También por si se quieren pasar Y adiós brothers Los quiero